Ahora nos encontramos con dos coches que los propietarios se ve que son exigentes porque tienen los coches muy muy bien y podríamos decir, pues estos coches no hay que hacerle nada, están perfectos, están increíbles pues siempre hay algo por hacer si miramos los bajos, los plásticos de este Nissan Juke están en perfecto estado, hidratados pero miremos en qué estado están los del Mercedes empiezan a resecarse esto es porque no se ha hecho la aplicación del producto concreto específico de concesionario para Mercedes y ahora necesita urgentemente un reacondicionado de Albato Wash para proteger todos los plásticos de su vehículo